Hola, hoy les voy a enseñar cómo regular válvulas, en este caso es de un cuatriciclo Guerrero Mapuche GFT300 pero este es un motor Suzuki GN250 que lo podemos encontrar en varias motos como Beta 250, Beta 250 Motar, Euromot que entraron aquí en la Argentina, bueno hay un montón de marcas chinas que usaron este motor que está fabricado por Longsin, Longsin es una fábrica muy grande en China que también fabrica los motores a BMW eso es una calidad aceptable, de muy buena calidad y está para varios modelos yo después en la descripción voy a colocar todos los equivalencias y modelos que encuentre que utilizan este motor es el clásico motor GN250, que en este caso está llevado a 300 para este cuatriciclo bueno entonces para regular válvulas vamos a sacar, sin que se marque nada la tapita esta para poder girar el ciguñal, la tuerca esta para, que es un medida de 17 para poder ver la marca, donde ponemos el motor, vamos a sacar el capuchón vamos a sacar la bujía, vamos a sacar las tapas, las tapitas de inspección para las válvulas este motor es de 4 válvulas, tiene 2 válvulas por admisión y 2 por escape y vamos a sacar la otra tapita que está aquí, está muy claro para sacar las tapitas, está fácil una vez que se desarma todo eso, voy a poner en punto muerto superior ahora les explico cómo, y ya estamos listos para regular válvulas seguimos bueno, con todo lo comentado, aquí ya tenemos listo todo desarmado lo que se había dicho, siempre la regulada de válvulas hace frío de un día para el otro, en lo posible, para que el motor esté totalmente frío tubo 22, lo ponemos acá en el ciguñal giramos hasta sentir que comprime nos vamos a dar cuenta porque nos empuja el dedo cuando sentimos que está comprimiendo ahí está comprimiendo, ahí se escucha bueno, ahí ya lo llevamos suavecito lo llevamos suavecito y miramos atentamente aquí, ahora no sé si se va a ver con la cámara pero después les hago un plano lo llevamos suavecito hasta que aparezca ahí está a ver si se la tengo ahí falta todavía, hasta que aparezca la marquita ahí, la marquita, ¿está? la marquita que dice T bueno, para asegurarnos de que el pistón está en un punto muerto superior verificamos con mucho cuidado con un destornillador y verificamos que esté arriba el pistón ¿cierto? y agarramos voy a sacar la cámara y agarramos y verificamos moviendo las válvulas con la mano hacia arriba y hacia abajo ahí tiene un juego como para verificar que tanto admisión como escape ya están con juego libre y acá no sé si se llega a ver la marquita sobre el punto T está oscuro adentro voy a poner la linterna medio complicado pero bueno se ve una liñita se tiene que ver ahí adentro ¿está? ahí ahí se ve claramente bueno, una vez que está eso ya está en posición el motor listo para poder regular válvulas yo le voy a dar en este caso escape 0.10 milímetros y admisión 0.08 después cualquier cosa buscan exactamente sobre el modelo que tienen lo que iría pero en ese rango no hay ningún problema ahora una vez que ya tenemos el motor en la posición que va acá yo ya puse con una mano para poder que puedan ver bien yo ya introducí la sonda entre la cabeza de la válvula y este registrito que después se van a dar cuenta cuando lo puedan ver bien medio incómodo en este lugar porque es un 4-5 entonces es más complicado bueno, entonces agarran, aflojan esta tuerquita con una llave 8 yo ya en este caso la tengo aflojada la aflojan ¿cierto? con una llave 8 la van a aflojar al aflojarla después giran el pernito de acá este con la mano ese cuadrante le van a dar la luz entonces luego con una pinzita o una herramienta especial que viene para esto que no la tengo van a girar y le van a dar la luz de válvula exacta ¿cierto? y a su vez van a mover que esto que quede la luz de válvula o la sonda en este caso que es 10 porque es escape que tenga un juego justo ni muy blanda ni tampoco muy apretada que no se pueda mover ¿está? que tenga un juego justo una vez que logramos el ajuste en todas las válvulas vamos haciendo de a una por vez tenemos firme con una pinza y con la llave 8 ajustamos la tuerca nuevamente bien ajustadita bien ajustada esto tiene que quedar bien ajustado y siempre cuando terminemos de ajustar volvemos a verificar nuevamente la sonda porque a veces hay que volver a aflojar volver a ajustar es decir lleva su su buen rato y su paciencia para poder hacerlo entonces hacemos lo mismo en cada una de las válvulas en cada uno de los registros y listo después armamos todo después hago otro videito con el armado de todo y la puesta en marcha ahí está terminado el proceso de haber regulado las cuatro válvulas una vez que regulamos las cuatro válvulas lo que hacemos es girar el motor dos tres cuatro veces las veces que quieran no hay problema entonces una vez que lo giramos un par de veces volvemos a ponerlo nuevamente en punto muerto superior y volvemos a darle un control a las cuatro válvulas para ver que esté correcto luego de eso armamos tapón todo cuerca de aquí bujía las tapitas armamos todo y ponemos en marcha bueno ahí está todo armado pero vean vuelven a colocar taponcito tuerca bujía las tapitas ajustan todo bien y listo ponemos en marcha como lo hacen habitualmente y verificamos que esté funcionando todo correctamente que haga ruido normal y que arranque bien listo gracias por mirar mis videos este es un video más que a medida que tenga tiempo voy subiendo controlamos el ruido que sea normal y mientras se haya arrancado significa que se llevó a cabo la operación bien que se hizo todo correctamente bueno muchas gracias por mirar mis videos